Hola hermosas, los días navideños están aquí y si te encanta estar a tono con las tendencias de moda de cada temporada, este video es para ti. Te mostramos 6 outfits para cualquier ocasión o evento de diciembre, así que no te muevas porque empezamos ya. El primer outfit es perfecto para días muy fríos en los que quieres estar muy cómodo. Estoy usando un jean azul oscuro, un jersey cuello tortuga que es muy calientito porque el cuello es enorme, una chaqueta negra de cuero falso, un gorrito muy invernal que me encanta para estos días y unas botitas color tabaco para darle un toque de color al outfit y además son muy cómodas para caminar por ahí. Para el outfit número 2 András escogió algo un poco más formal pero igual muy cómodo, queda perfecto para cualquier tipo de ocasión. Un pantalón negro, una blusita muy básica de color blanco, un collar dorado que le da ese toque navideño al outfit y por supuesto algo de color rojo, en este caso el saco. Y unos botines tabaco súper cómodos. Y el tercer outfit es para chicas un poco más femeninas que a pesar de que sea invierno les encanta usar vestidos a diario. Yo escogí uno verde oliva súper lindo y muy cómodo. Me puse medias negras gruesas, un abrigo negro y unas botas de combate de caña alta. Son de color café rojizo con un toque muy militar y bastante agresivo, me encantan. Y cómprate el look con un bini calientito en color beige, un bolso negro pequeño para complementar y listo. Un look femenino y a la vez muy ecléctico. El cuarto outfit es otra opción súper cómoda para días en los que el plan es salir a dar vueltas o ir de compras. Un jean azul oscuro, una blusita básica de color gris, unas botas de combate que son perfectas para el invierno porque además de ser muy descansadas se protegen del frío. Y una chaqueta negra de cuero sintético. Para complementar una cadenita como accesorio y un gorrito que no puede faltar en invierno. En este caso rojo para darle ese toque navideño al outfit. El quinto outfit es ideal para días lluviosos en los que vas a estar por la calle. Es súper cómodo y calientito. Esta chaqueta me encanta y me protege perfectamente del invierno. Debajo de la chaqueta tengo un jersey gris clarito y encima de todo esto agregué una maxi bufanda de cuadros. Un pantalón negro y unas botitas negras muy invernales y deportivas. Y el último outfit es una opción mucho más formal. Podrías usarla justo la noche de navidad. Una falda negra muy sueltica, medias negras gruesas, una blusa de encaje de color vino tinto, collar plateado como accesorio y unos botines negros muy casuales. El labial rojo cereza que le da el toque súper navideño a este outfit de nochebuena. Con unas ondas sueltas y estarás lista para una noche de celebración. Y listo, así termina el video de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo y si así fue me encantaría que me dejaras un like gigante y que me cuentes en los comentarios cuál fue tu outfit favorito. No te olvides de compartir tus outfits de navidad conmigo en todas mis redes sociales y recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos muy pronto con más ideas de navidad. Bye. Bye.